Gracias por estar aquí conmigo. Después de tantos triunfos que hemos paseado por ahí y tantas glorias que hemos conseguido, la verdad es que me hace mucha ilusión. Y luego recordar todos aquellos tiempos donde hemos estado juntos, hemos pasado muchas fatigas, hemos ganado muchos títulos y la verdad es que esto es recordar. Muchas veces tengo que coger los libros para recordarme de algún partido, pero estos son sabios y se acuerdan de todo lo que ha sucedido durante tantos años en el fútbol del Real Madrid. Gracias por ver el video.